hola amigos y bienvenidos hoy a otro aquí en drone motion el día de hoy vamos a estar hablando acerca de hotel y las promociones del viernes negro o de black friday que tienen para todos nosotros y los descontos que tenemos son realmente increíbles tenemos descontos hasta el 30% en sus drones que van a incluir el autel evo 2 porque en este vídeo tenemos todo detalles de todo lo que necesitan saber pero antes que empecemos con el vídeo del día de hoy si ustedes son aquí en el canal sean bienvenidos si quieren estar al tanto de cualquier próximo lanzamiento de DJI ya saben que este es el lugar indicado de a dónde ven y para toda esa información y también estamos en cambio a los 10.000 suscriptores así que si también este vídeo y no se han escrito todavía los invito a que vayan y se unen la familia drone motion así que sin más hablar qué les parecíamos si nos arrancamos ya con este vídeo que es uno muy muy emocionante bueno el día de ayer hablamos acerca de unos descuentos que teníamos de parte de DJI no eran de black friday eran unos descuentos antes de black friday que incluyen el drone fpv precio regular de 1.300 a 1.000 dólares es un muy buen precio si quieren saber más detalles vayan a ver vídeo del día de ayer pero el día de mostrar acerca de los amigos de autel y los descuentos que nos tiene para este black friday que no están nada mal algo quiero recalcar antes de que empecemos con el vídeo es que si quieren conseguir algunos productos les voy a dejar el link abajo o pueden ir directo a la tienda de autel ahí van a poder encontrar todos estos descuentos es en la tienda oficial de autel pero bueno algo más que cabe recalcar es que el auto evo 3 me está saliendo posiblemente más tarde este año o principios de 2022 entonces algo que creo que tengan en cuenta y que lo tengan en consideración y es probablemente una de las razones por las cuales estamos viendo descuentos tan grandes en el auto el evo 2 y en el auto el evo 2 pro pero eso no significa que el auto evo 2 y el auto evo 2 pro sean muy buenos drones simplemente algo que quiero que sepan y que tengan en cuenta pero creo que es muy importante saber esta información así que si vas a hablar vayámonos y arranqué monos tomando un vistazo con los primeros productos ahí lo tenemos amigos el evo original desafortunadamente ya no está disponible está sin inventarios pero lo que tenemos es el evo 2 pro refurbished ok renovado de 1800 dólares a 1299 es un descuento de casi 30% un descuento que no es nada despreciable casi de 500 dólares tenemos la batería para el evo original de 80 dólares a un precio de 59 en estos momentos y tenemos también el evo 2 el original el evo 2 renovado con el sensor de media pulgada 8k de resolución presión normal es de 1100 dólares y en esta ocasión lo tenemos aquí el 989 dólares americanos pasemos y tenemos un vistazo a lo que más tenemos ahí tenemos el control es para el evo 2 así que si necesitan un control bueno es una buena oportunidad en descuento de 290 a 210 dólares en estos momentos y también tenemos el evo 2 pro rocket bundle renovado precios normales de 2095 dólares y lo tenemos en estos momentos por 1532 dólares y también tenemos el evo 2 8k rocket bundle precio normal de 1340 dólares en estos momentos tiene un precio de 1199 y por supuesto también tenemos el cargador para nuestra batería precios normales de 78 dólares y lo tenemos en estos momentos por 58 dólares americanos algo quiero que sepan y que tengan en cuenta es que estos productos no son 100% nuevos y perfectos no son productos renovados pero eso no significa que sean usados o que no sirvan o que estén y que no les vayan a servir no son productos que están en muy buen estado no tienen al ligero problema pero autel lo arregló y están en 100% en funcionamiento pero creo que si no algunas son descuentos muy buenos creo que es una buena oportunidad para todos aquellos que estén pensando o hayan estado pensando en comprar el auto el evo 2 o el auto el evo 2 pro pero no se animan por el precio creo que se puede ser una buena oportunidad para poder adquirir con este descuento de casi un 30% en el evo 2 pro que no creo que no es una mala oportunidad pero también tengan en cuenta que el evo 3 se viene entonces hagan y tengan y analicen su situación recuerden que el evo 3 va a ser mucho más creo que lo que estamos viendo aquí a lo mejor mil dólares más y que creo que es algo importante también tener en cuenta pero a pesar de ello el auto el evo 2 y el auto el evo 2 pro son drones increíbles que nos van a dar prestaciones muy buenas y que si no alguna va a ser drones relevantes por los próximos años pero bueno es lo que tengo para ustedes déjenos abajo en la sección de comentarios que les han parecido estos descuentos muchas gracias por vernos y nos de mañana con otro vídeo drone motion hasta la vista